La ley electoral es una ley, me ha comentado que es una ley orgánica, que en importancia podemos decir que está justo por debajo de la Constitución, pero que cree que requiere el mismo número de firmas que otros. Sí que me ha comentado, porque bueno, pues le he dicho que nuestra intención es en breve empezar a ponernos en contacto con la Acampada Sol de Madrid, además, principalmente porque es la Acampada Sol, que fue la primera que se estableció, pues me parece importante que andamos puertas y que juntemos todas las energías con ellos, que no seamos... que nos juntemos todos los ciudadanos que andan el gobierno central. ¿A quién habría los pantalones? A quien se supone que debería representar es a todos. A todos. Nos sentan desbordados, o sea, tenemos fotos y está la puerta de todo de la gente. El movimiento de acampada de allí les llevará bastante trabajo, pero sí que la idea es empezar a establecer lazos y conexiones para lo que hemos comentado esta mañana, para que estos movimientos de acampada no se queden haciendo. Cuando ya no hay esta plaza, el movimiento está adelante, que vean que es verdad, que no vamos a parar si yo creo que es que no parezco. Entonces, yo sí que recuerdo que hace... ...llevó un mail, o no recuerdo si era de la plaza de la plataforma, pero no se quedaba con el documento de su bien. Tratarlo en la asamblea, a ver si nos convence, si no nos convence, es decir, si nos ascribimos a este documento ya o no. Tampoco recuerdo si finalizó el plazo y se presentó en el Congreso o no. Por eso digo, sé que algo exige... Hablamos un poco genérico, ¿no? Cuando ya estemos seguros de lo que estamos diciendo, sí que sería interesante plantearlo de nuevo en la asamblea aquí, que podamos hablar tranquila, pero ya vamos a estar bastante de acuerdo. Entonces, conseguir recabar toda esa información y establecer contacto con una asamblea sola. A partir de ahí, lo que os digo. Hablamos también diferentes grupos de trabajo, el grupo medio de comunicación, el grupo economía, política, educación, y no recuerdo si había algún grupo más de trabajo. Algo, si se ha casado muy claro, si se necesita una propuesta nueva o si no hay nada de eso, si queréis hablar. Que seguro que sí. Hasta el día 22 tenemos muy claro todo lo que está pasando. Para mí lo interesante sería saber qué va a pasar a partir del día 22. Si esto que no se quede en un puljoncito y que seamos capaces de tirar para adelante. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algo para...? La idea es que el primer punto a tratar sea la reforma de la ley electoral. Para eso tenemos que hacer lo que os acabo de comentar. Esos son los pasos administrativos a seguir. Y una vez que establezcamos conexión con Madrid, a mí lo que me ha sugerido el abogado, pero que siempre son sugerencias y que todo es debatible, pero en principio a mí me ha parecido, en modo organizativo, me ha parecido bastante acertado. Sería crear una asamblea nacional de todas las acampadas del Estado, juntarnos todos probablemente en Madrid, porque geográficamente es el punto que más cerca nos queda a todos, y hacer una asamblea nacional y entonces... ...sonas a Madrid, hacer una asamblea, porque es que es imposible. Pero bueno, pues no sé... Me parece imposible, pero a lo mejor no lo es. Pero bueno, no sé de qué manera, porque la verdad es que cuando había hablado con el abogado hace 15 minutos, tampoco he tenido un tipo de actividad que me ha dicho. ...y eso, trabajar y discutir, y a partir de ahí presentarla, cuando ya tuviéramos el texto perfectamente claro, formarla y presentarla luego al Congreso. Sí, hombre, leerla antes, va, de todo. O sea que sí, esto es un punto de partida. No lo esperamos. Cada vez que va a haber elecciones, buena idea, nada más. Yo pienso que es un punto de partida. Claro, lo que yo pienso es eso, el punto de partida es muy bueno. El punto de partida es muy bueno. Lo que se trata es de no dejarlo caer en el olvido. A eso me refiero yo. Claro, pero para que las tratadas conscientes se ve a la gente que se ha hecho la consciencia, si no, intentemos a olvidarnos todo. Lo que sí hay que tener en cuenta son los factores, ¿no? Y el factor... ...un punto de palabra, por favor, uno de palabra. Si no, no voy a nadie. Para decir, oye, tío, que es tu causa, también. Yo no puedo, o sea, yo voy a estar aquí el tiempo que pueda estar. Y el resto, pues me imagino que hará lo mismo. Y el que no venga es porque no le arde, pero lo que ha dicho ella, o sea, cada uno tiene que arder. La idea es estar hasta el domingo aquí. La idea es estar hasta el domingo aquí, todos. Ahora, gente, me parece que hoy lo estamos cantando, está habiendo mucho morro, mucho pedido contigo. Aquí estamos todos contentos, juntando peña. La gente veía risos y se acercaba. Aquí, ese es el punto de partida. Están haciendo el sol, están haciendo mucho trabajo. Es una base firme, es una buena reivindicación. La ley electoral no está bien, hay que modificarla. Pero hay muchos más puntos para indignarnos. Estamos indignados por muchas cosas. A cada uno no le toca más de cerca que a otro. Unos están parados, otros las pensiones, otros son estudiantes sin vivienda, otros son inmigrantes puteados. Pero aquí estamos todos por una cosa común, porque sabemos que algo no va bien. Y llevamos muchos años, sin hacer nada, sin saber qué hacer, frustrados, indignados. Y esta es una oportunidad que se nos brinda. Así que ahora vamos a empezar a sonreír un poco, porque a mí esto más o menos va a dar vuestra un poco la fe. La fe en el ser humano, la ilusión y las ganas de venir aquí a hacer, no sé muy bien qué, pero a hacer. Y no estar en casa ni nada. Gracias. Estamos todos muy contentos, riéndonos, llorando, cabreándonos y reivindicando que hoy no hacemos nada en claro, pues habrá que hacer mañana. Lo que no hay que hacer es parar. Esto es una carrera de fondo. Y hay que ser cada vez más. Y hay que concienciar, informar y educar a todos los demás para que en esta plaza, en vez de ser 200, 800 o 1000, seamos todo Bilbo, que ha salido aquí volcado, todo Madrid, todo Donosti y todas las capitales de Europa, porque tenemos todos muchas razones para quejarnos e indignarnos. Y a partir de ahí, es la gente que está aquí, pues no ha estado esta mañana y me parece que es muy extenso, muy interesante y que nadie puede decir que usted no sabe porque está aquí. Es el número de votos. Creo que esto es indiscutible. Atención a los derechos básicos. Derecho a una vivienda digna, una nueva ley de suelos. Alquiler social universal y en caso de embargo de vivienda, cancelación de toda deuda hipotecaria con el banco. Eso en muchos otros países ya funciona así. ¿Qué opináis? Si alguien quiere interrumpirme en cualquier momento ningún problema. Esto no es un miti. Yo estoy leyendo como podrían leer el de al lado. En cualquier momento si alguien se levanta porque le hierve la sangre, adelante. Que ayer, el otro día había que hacer cola para salir. Así que a ver si logramos lo mismo. Siguiente. Sanidad pública y gratuita para todos. Un derecho que se está discutiendo mucho últimamente. Que se está poniendo en tela de juicio continuamente. Libre circulación de personas. Que circulan libres en los capitales. circulan libres en muchas cosas pero a las personas se les pone trabas cuando interesa. Refuerzo en la educación pública y laica. Educación bilingüe. Educación en política. Guarderías públicas. Universidades públicas y dignas. Educación en igualdad de sexos y respeto a las diferencias y a las minorías. Un aplausos. Un aplausito. Un aplausito. Un aplausito. Gracias. Acaba de leer el compañero lo de la universidad, hospital, educación. Hay alguna propuesta ¿Han mandado alguna propuesta desde Madrid en referencia a la gente que estudia grados medios, grados superiores, que van a ser fontaneros, unos van a ser impresores, otros van a ser carpinteros. ¿Hay algo sobre eso? Porque está muy bien para los universitarios de Juntamán, que yo encantado. Pero para los que tenemos estudios menores, yo por ejemplo que soy impresor que nosotras les llevamos una ayuda, no que siempre se lleven los mismos, la misma gente, se lleva la misma dinero o más dinero gracias a nosotros. El mundo queríamos vivir como Dios, pero si tenemos que repartir la pasta, la vida que somos ya desde todos los seres humanos, nos tocaría creo 40 euros por cabeza o menos. O sea que, pero, o sea que, el rollo que sabemos que aquí vivimos todo muy bien, pero vamos a pensar que si vamos a ser justos, a nosotros no nos ha querido por culo, con nuestro pared también. Pesando en la pachaca, un aplauso. Yo estoy muy de acuerdo, porque para que haya una parte de arriba de la tortilla tiene que haber una parte de abajo y si nosotros estamos puteados, los de la parte de abajo de la tortilla lo están mucho más jodidos. Por eso, haciendo un paréntesis en esto, voy a hacer una pinta y droga. ¿Pote en la... ¿Pote en la... ¿Pote en la... ¿En dónde estabas? Es que se entra muy bien, pero si con el tabaco es que se va fallar. Yo sí quería decir una cosa, y es que ver a tanta gente reunida y que haya tanto respeto por la gente que se habla, por la gente que está hablando, que todo el mundo la respete, me parece el principio. desde el principio de que, bueno, mi familia, por ejemplo, vivíamos, pues, cuatro personas, mi madre y mi padre. Mi padre alimentaba a todo. Y ahora, o sea, tú con una pareja eres incapaz de mantener una casa y, no sé, esta política no mola. Hasta luego. ¡Aplausos! 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 Reforma fiscal. Valorarle a las rentas más bajas. Más impuestos sobre patrimonios y de sucesiones. Implantar la tasa TOBI. Que el que no sepa luego nos vamos por ahí sobre mercados, transacciones financieras y etc. Investigar un poco porque es interesante. Desaparición de paraísos fiscales. Esto para mí me parece más básico, más básico de empresas como esa de ahí. Esa de ahí tiene, hace, en sus inventarios así, tiene su beneficio 37% de parte que leí en las Islas Caimán. Y no tiene ni oficina. Tienen ahí, lo que tienen es un agujero. Y les tapamos a los demás. Y les tapamos a los demás. Seis. Creación de sindicatos independientes. Siete. Promoción de transporte alternativo al coche. Incentivar el transporte público. Creación de infraestructuras para el uso de la bicicleta, carril, aparcabicis, etc. Abono y transporte subvencionado para los trabajadores. Y les tapamos a la tasa que le damos a los coches. En cuanto a lo del transporte, lo que acabas de comentar de la tarjeta para los trabajadores, es lo mejor. Vamos a ver, yo por qué me tengo que pagar el ir a mi trabajo el viaje. Vamos a ver, si con mi trabajo ya estoy dando beneficios al empresario, ¿por qué tengo que pagarme yo el viaje para luego crearle un trabajo que le va a dar el beneficio? No tendrían que pagarle a mí, ¿no? Digo yo, encima que me voy a poner mi puerta de trabajo, faltaría más que se van a tener que pagar el desplazamiento. Mercancías. En la puta vida. En la puta vida pasa el frente mercancías. Ha sido siempre febe. Y claro, la cosa es que hay un sisma. ¿Y qué vagones utiliza Euskotren? Del año que atapú, sin pun. Así de claro. Son más viejos que la tana. Las ventanas todavía salen así. Hay buses sobre todo. La gente que vive en el andio, en las arenas, se la toma por culo, que tiene que coger muchas veces Vizcabuses para venir a aquí lado, no tiene. O sea, van cada hora, hora y media, es tristísimo. O sea, y luego págalo. Págalo, como dice la compañía, págalo. Que te está costando el viaje, píralo y quito o ir a cualquier parte, la hostia. Luego come y paga el piso. Efectivamente. O sea, más autobuses, más trenes, todo. Te llevan más el transporte público. Pero hasta que no le metamos mano a los bancos. Sí, sí, hay que meter mano a los bancos, pero también después, porque el que no haya transporte público no es una cosa de los bancos, también es de los políticos. Pero si me he muerto de hambre, si me he muerto de hambre antes... Con calma, con calma. Los bancos es una cosa que está todo el rato para arriba y para abajo. Hay dos cositas que quería decir a la máquina. Primero, no, no, ya lo estoy diciendo, se oye todo el mundo. Vamos a ver, primero, la gente dice, no, es que la gente no gasta. ¿Cómo voy a gastar si me están quitando ochocientos y pico euros de hipoteca? ¿Qué voy a gastar? Segundo, alguien por aquí decía, mi padre, como el mío, alimentaba a toda la familia. Sí, claro, pero es que estos hijos de puta se inventaron lo del Euribor y entonces, todos los años, es como si pidieses un crédito nuevo del dinero que te queda. Nuestros padres decían, bueno, voy a pagar ochenta mil pesetas, pero sabían que dentro de diez años, ochenta mil pesetas, era, bueno, pero es que yo cada vez pago más. Llevo, vivo en Iturribire, vivo solo, y cada vez pago más. Llevo diez años pagando una hipoteca de 30. Y a ver si algún día acabamos con esta gente. Otra, la última cosa que se ha dicho. Hemos prestado dinero a los bancos. de nuestro bolsillo. De nuestro bolsillo. No me parece... Yo te vengo aquí diez euros. Y resulta que te quiero devolver encima... a los que tienen las penas y tal. Todo esto está muy bien, pero el rollo que habita tercera república, claro que yo soy republicano, pero a estas alturas es absurdo plantear esos problemas. Sí, sí, porque si nos vamos a quedar sin curro y sin comer, me da igual ser republicano. repartimos lo del rey. Bueno, ya habría que dar ya mucho, ¿eh? En los muchos gastos que se están... Y la última... Perdonad, pero la última cosa que voy a decir. ¿Tienen los transportes gratis? No, señores, el dinero público para ayudar a la gente es para un señor que con la salida hicimos los mismos problemas. Hay que mirar a la hora de dar un título a un señor, transportes públicos, ayudas sociales, entonces dice, no, todos los jóvenes tienen derecho a tal, o todos los viejos. No, 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 señores, tráeme tu declaración de hacienda y según lo que estés cobrando y según el piso que tienes en Noja y en los dos partidos de garaje y en los de qué, claro, si el señor no puede cobrar lo mismo que mi madre que cobra 400 euros cuando se puso mi cuadrito de 1.200 se quedaron 400 y pico. O sea, se le ha muerto el marido y le ha quitado al cariño el dinero. Cuando eso es casa, es un planito mejor. Entonces igual podemos hablar de república y debemos a levantarnos a lo que... ...a total y absolutamente jamás ha habido un refrigo en este país para decirlo, para preguntar si queríamos república o monarquía. La monarquía es un cáncer absoluto para todo el país. Ese señor tiene la fortuna de 1.800 millones de euros. No sabemos todos. Dime como Dios, como un rey, en toda su proye. Nadie, absolutamente nadie en este país le ha votado. Y sí es importante la república. La república por definición significa justicia social. Que fuera así o no fuera así, o sea, o no haya así, ya no lo discuto. Pero en principio, justicia social. A mí yo introducía al compañero del reparto del dinero la casa altórica. La casa altórica significa que toda la transición internacional de capitales que tendría que con las que le diera el poder de ser los 50%. ¿Quién tiene la culpa? Lo sabemos las casas, los bancos, y dentro de las empresas. ¿O tiene la culpa? Los hombres a la idea que no echan a la culpa a la juventud. Tenemos un 40%, un 45% de chavales titulados en esta tierra y todos impuestos de trabajo. Todos sabemos. Después tenemos un 50 y tanto por ciento de hombres con 56 años que nos echaron de las empresas y no tienen obligación a coger el 100% de su jubilación. Eso es otro cáncer. Y tenemos dos cánceres metidos aquí en esta tierra. Yo hablo de esta tierra porque para mí es mi tierra. Y entonces lucho por mis intereses, por sus intereses de mi juventud y de todo el país en general. Y entonces todos sabemos la causa que tenemos que ponernos a trabajar, pero ya no empezar a despilfar que sí, que si no, que si no. Todo el mundo queremos plato de trabajo. ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Pero ya! No se puede decir la presidencia, no se puede decir hay que invadir a los padres. Hay que atender de hermano a todos los capitalistas, a los bancos, a las cajas, a los empresarios pequeños y grandes, a los corruptos, al dinero negro, a su puta madre. Pero todos en general que no se puede decir que no se puede. No se puede. No se lo pide nada. Que tiene 300 euros, 400, 500, ¡Nada! Y eso, y estamos en la pampa de los padres. De eso lo sabemos todo el mundo. Sabemos el cáncer que nos ha metido ¿qué haces en sus tratamientos en sus ciudadanos que nos imprim thanks to yeah que debemos quedem pikance que debemos limitar sus culpas de nuestros padres por culpa de unoscuattus chigoputa que no los quieres no trabajo que no los tallr ideas y que no lo tienes tú quien no tiene todo en general esta es la tierna amor chaban adulto de todo el mundo ¡isation Garrion! no tenemos que poder luchar ¿de nosotros sabemos encontrar nuestras causas? tenemos que salir a las calles a desarmar cada vez en su locura todos sabemos, sé que todos sabemos encabrar claro, una besada una besada y a más bien y nuevamente quien es que no se vende este barco autoriza a nosotros y los graves o más graves que estamos nosotros que nos dejamos al MED que nos dejamos a la hipoteca que nos dejamos a ninguna porta por culpa de esos hijos putas que nos llevan todo el capital vamos a luchar de una puta vez entre todos los unidos y tú vas a buscar y luchar por ellos y luego, por ellos, por ellos en el todo el mundo en todas las partes ¿dónde está la juventud? ¿dónde está esta tierra que nos tiene abandonado? ¿dónde está esos luchadores, esa juventud con buenos estudios y bien preparados para enfrentarse a estos hijos putas? ¿cuándo vamos a empezar una puta vez? ¿cuándo vamos a empezar una puta vez? señores vamos a luchar todos ¡viva los cabis! ¡a luchar por los milagres! ¡a luchar por los milagres! ¡Vamos! ¡Vamos! ...que vas a tomar unos 50% de la economía corral. Quiere decir que el dinero, de nada, para decir que lo mismo en el pueblo, si por uno me dan un trudo y por otro me fijan tres. O sea, a vosotros, tus amigos que obligan a ser autísticos o con los aporteos de los cojones que tienes que subir el presupuesto. Tienes que subir los precios de la gasolina, ¿verdad? ¿De nada? ¡Todo! ¡Bien! Se han ideado entre el Gobierno vasco Y los ayuntamientos son un convenio que es el convenio existente, que no existe. Lo han entregado en la app y me han dicho. Los ayuntamientos se han ideado entre nuestros políticos un convenio de la ciudad, un convenio precario. Esto es todo lo que quería decir. Y esto es lo que me pasa a mí. Y en el caso de los ayuntamientos están, están en todos, están en la jornada. 30 horas semanales, se dan el menos. 30 horas semanales, reparto de trabajo, hay trabajo para todos. Lo que pasa es que quieren seguir con sus beneficios. Que ganen menos y si trabajan menos, trabajamos todos. Y si hay que reducir un poquito el suelo, se reduce, habrá que vivir con menos. Reforma de las condiciones laborales de la clase política. Que haya referéndum para crear leyes clave. Me dieron no sé qué y cuando me desperté estaba en un surbil inconsciente. Y con una enfermedad mental que no me recuperó de ella. Y yo estaba perfectamente bien. Y me obligaron a abandonar los estudios de ingeniería, despedido y todo. Y no he trabajado nunca. A ver si hay alguien por lo menos que me... Ahí te va un ángel. Ahí tienes una chica. Hola, yo tengo un pequeño apunte de lo que decía el chico este de Panda. Hay casos mucho más graves. Todo el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Bilbao, prácticamente, son gente que trabaja dos, tres meses, dos meses al paro. Le vuelven a acoger con un caso de un señor que lleva 15 años. ¿Cómo un Ayuntamiento puede permitir a una subcontrata que tenga la gente temporalmente trabajando? El trabajo temporal es para un señor que tiene un camping. A los dos meses, dos o tres meses a la calle, dos o tres meses a la calle. Ayuntamiento, si esa empresa necesita mil personas, tiene que tener mil personas. Por comer y pagar la casa, nos hemos convertido en esclavos. Jamás el gobierno va a saber cómo vive uno del pueblo, porque viven entre millones como los antiguos señores feudales. Y si no nos levantamos y si no seguimos, nos van a tener así siempre, agachados como esclavos por comida y por casa. Vamos a hacer las condiciones laborales otra vez, que nunca he estado al repetirlo un par de veces. Vamos a hacer las condiciones laborales otra vez, para que se vea bien ahí. Eliminación del pensionazo, garantizar pensiones, establecimiento de un sueldo mínimo de 1.200 euros, limitación de los salarios máximos, control y regulación del trabajo de los becarios, supresión del trabajo precario e inestable, exigencia de una productividad mínima a los funcionarios. El Estado y las administraciones deben garantizar empleo a los ciudadanos, horizontalizar las condiciones laborales, igualdad de sueldos entre hombres y mujeres. El Estado y las administraciones deben garantizar empleo a los ciudadanos, los ciudadanos de comunicación a esto que estamos haciendo todos aquí. Yo el lunes, el martes, cuando leí la presa, me fui indignada, porque hubo tres personas a las que se entrevistaron desde el correo, de las cuales una era yo y la otra. Y el gusto que yo llevaba una caqueta de jamal, igual que ese gusto que estábamos comiendo patatillas de una molestera. ¡Gracias! Estoy harta de la discriminación racial, de los medios de desinformación masiva, estoy harta de que se le dé dinero a la Iglesia, estoy harta de las chicas tributando al 1% frente al 30% que debería tributar, estoy harta de la monarquía, estoy harta del terrorismo de Estado, del Senado, de los sistemas patriarcales, de la producción política, de que tengamos que pagar el móvil, el coche, las dietas, el iPad, los políticos. Estoy harta de las que están enriqueados. Estoy harta del gasto militar, de que estemos en otros países matando a gente, estoy harta de que no se promueva el alquiler, estoy harta de comer alimentos transgénicos, harta de que no se condenen tantísimo, que hemos tenido 40 años y los 35 de domina. Estoy harta de que se explote los países al sur, y que se explote los países del sur. Estoy harta de oír, de ser humana y de ser aborista por naturaleza. Estoy harta de que vivan que la juventud no se mueve. Estoy harta de que me meen encima y encima me jodan diciendo que está lloviendo. Estoy harta de lo que está ocurriendo en la red y cómo están actuando los políticos. Están en batia, no se están dando cuenta que cada plaza de cada pueblo se va a convertir en una plaza afil. Están clarísimos. Están clarísimos. Entonces la cuestión es la siguiente. Esto tiene que ser imparable, porque no puede ser que el norte siga viviendo en el sur. Eso está claro. Solamente quería decir eso, y que creo que no es una labor de gente joven, es una labor de todos los, y de a todos los ciudadanos. Gracias. A ver, hola, a ver, que cante un poco bien, se vea ahora aquí y joder, que era un poco de caña el tema. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Te he dejado todo lo más comprimido. Dale un beso a un Javi. Un beso. Un beso grande. Así. Estoy ahí con una compañía de salción y eso pasó. Y esta mañana había más gente que por la tarde, hasta que ayer por la tarde, pero hoy por la tarde ha habido mucha más gente que por la mañana. Hoy por la mañana ha habido más gente que ayer por la tarde. Sí. Que ayer a las 5. Ah, bueno, claro. A las 5. Pero a los 8 yo estuve y había menos. Sí, no, no, sí, sí. Llamada por 10 será mi compañera. A las 8 va a ser. Sí, 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 sí. Eh, venga, 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 venga. Estamos aquí. Espera. Hola. Que esté aquí, que esté aquí. Si, sí. ¡Gracias! 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 Así que si alguien luego le deja una ducha para educarse, mejor. ¡Gracias! No, fuera de bromas, él va a empezar la asamblea, ¿vale? Un aplauso. Quiero recordar que es un foro de opinión. Es decir, aquí sale uno y habla por sí mismo. O sea, a mí me ha venido gente diciendo, oye, ese tío me ha ofendido. Y yo, no tengo nada que ver con lo que ha dicho ese tío. O sea, pedir perdón a la gente que ha sido ofendida. Ahora un poco de perdón, un poco de respeto. A ver, estos días hemos estado necesitando a gente. ¡Gracias! 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 Estamos impresionados los que estamos participando un poquito desde el primer día en esto. Yo por mi parte he intentado comunicárselo a toda la gente posible. Me da mucha rabia que todavía me faltan muchas caras conocidas por ver aquí. Gente que se queja todos los días de lo mismo que yo y no ha ocurrido ni venir a interesarse. Os pido por favor que limiteis la cantidad de aplausos porque no solo es que abrumen sino que, yo que sé, al final restan mucho tiempo a la Carla General o a la Asamblea. Me ha traído una señora. Sí. 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 Vale. Y entre todos, pues nos he traído uno que no es demasiado largo y os lo voy a leer. El chico que lo ha escrito se llama Gustavo Duch, que no sé quién es. Igual alguno lo conozca poco. Lo más fácil y didáctico posible. Para que la clase política y su periodismo cautivo lo entiendan. Las acampadas piden exactamente eso. Un alto en el camino. Un momento de calma en el recorrido. Un freno en este acelerón descontrolado. Un stop a las nuevas medidas. Porque el planeta y las personas que en él cohabitamos no aguantan más. Los alimentos que entran por la boca se cultivan en fábricas y nos matan por dentro. Las fábricas contratan máquinas sin parar y cada vez hay más parados. El campesinado, de profesión, hacedores de comida, muere de hambre, de deudas o de pena. Los banqueros son ladrones y el robo está subvencionado. Las subvenciones ni socorren ni auxilian. Privilegian. El ser humano, bípedo, ya no sabe andar. Solo sabe pisotear. La energía se crea y se transforma. Y se derrama tóxica como la lava de un volcán. Las abejas desaparecen y ningún gobierno declara situación catastrófica. En las prisiones trabajan inocentes y en los escaños descansan malhechores. Inevitables. El pan está vacía. La clase política en general está al servicio de las corporaciones. Y en particular, les limpia los mocasines. Los brotes verdes ya nos harán estar más juntos. Más apretados. Más sostenible. Canturremos algunas canciones que nos devuelven la alegría. Conciliemos el sueño, si nos dejan. Sueños reparadores. En las primeras luces del amanecer, quién sabe si descubrimos sendas nunca exploradas. Si miramos hacia atrás, tal vez recuperemos otra forma y ritmo en el camino. ¡Gracias! 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 Y sin otro particular... ¡Gracias! 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 Nosotros lo que le queremos decir al señor Pachi López es que somos ciudadanos igual que él y estamos aquí. Que puede venir cuando quiera como un ciudadano más. ¡Gracias! 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 Lo que no queremos es que venga aquí a sacar ningún rédito político. Simplemente que venga, escuche y aprenda. ¡Que venga! ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo me lo he traído así unas notas. De verdad que desde aquí impresiona todo el mogollón de gente. Y la verdad es que me hace sentir orgulloso de Bilbao. Y me hace sentir orgulloso de que la gente no se haya quedado en sus casas y que haya salido. Y a mí me gusta una mapera que se llama Kenny Arcana y diría que esto es la rabia del pueblo. Y a mí me parece que ya era hora que los indignados mostráramos nuestra dignidad. Entonces, bueno, yo creo que es el momento de seguir trabajando. Les hemos asustado. Esto les da miedo. O sea, no hay más que escuchar la radio, la televisión. Les da mucho, mucho miedo. Porque no pueden manejarnos. Porque por primera vez, por primera vez, alguien que ha sido el pueblo se ha levantado. La cuestión del voto, querido. Yo he ido viniendo a las asambleas, escuchando las intervenciones. Es una cuestión táctica. Es de aquí al domingo y ya está. Pero no se solucionan las cosas de aquí al domingo. Hay que seguir trabajando. Yo espero, para buzonear en su propio portal lo que queramos, imaginemos, si un 1% de la población se comprometría con una hora semanal, tendríamos 100 cerebros pensando las 24 horas del día en adelante. Ese es el gran desafío. Y en segundo lugar, bueno, el planteamiento a la hora de trabajo, bueno, pues inevitablemente acabaremos formando grupos de trabajo que discutan sobre temas concretos, prioricemos, nos planteemos cosas. Pero fundamentalmente creo que uno de esos procesos que nos tenemos que plantear es cómo gestionar el evitar, el intento de manipulación que va a haber. Porque va a existir. Todos los movimientos sociales han fallado por ahí. Los malos al final están pensando las 24 horas del día cómo ganar más dinero, cómo aprovecharse a los demás. Tenemos que pensar en esto. En principio mi donación voy a proponer darla de 10 horas a la semana, luego ya veremos. Pero bueno, animo a todo el mundo. De bueno, gracias. Buenas tardes. Me encanta venir a hacer terapia de bufo con vosotros. Y así le ahorro una pasta a la seguridad social en psicólogos y psiquiatras. Aunque tengo que deciros que esto también engancha. Y al final no sé si me voy a librar de ir. Después de casi tres años sin trabajar, cientos de kilómetros, depósitos de gasolina e incontables currículums, continúo sin tener un empleo y mucho menos que paguen dignamente y sin explotarte. En uno de estos viajes me desplacé hasta La Rioja, para la famosa vendimia. Pero allí no tuve suerte tampoco. Pero no, compañeros de terapia. No hice un viaje a La Rioja, ya que no me invitaron ni a un triste vino. Y por consiguiente, dije que no estaba borracho. No había dejado al chico lo 19, porque el panorama que me encontré es fantasmagórico. Cientos y cientos de inmigrantes con papeles y sin papeles durmiendo en la calle pasando las putas. Lo curioso del caso es que se acercaban y me pedían trabajo. Claro, tonto de mí pensaba, me habrán visto cara de empresario. O es igual que desprendo un mucho blanco. Hasta que me di cuenta que era de los pocos blancos que estaban allí. Y ellos eran todos subsaharianos. Y dije, coño, me han confundido con el típico señorito español. Y bueno, diréis, ¿a santo de qué viene esta historia? Pues viene para aquellos que nos hablan del tercer mundo y decirle que el tercer mundo también es este país. Que después de tres años sin currar, lo único que he ganado son 6 ó 8 kilogramos de más. Pero no estoy nada preocupado por mi línea. Porque a este paso me voy a ahorrar la famosa dieta Duncan. Cuando no tengamos ni para comer. Bueno, bromas aparte, quiero decir que afortunados somos los que tenemos familia y nos llevamos bien con ella. Y en especial las amachos. Esas que por suerte no están en peligro de extinción. Y a la que vulgarmente y cariñosamente llamamos la vijilla. Ese es el superior, que nos da su cariño incondicional y que nos consiente lo que ninguna de nuestras parejas nos aguantaría. Y más ahora en momentos de crisis, cuando no tenemos ni para pagar el alquiler. Es un poquito, ¿no? Que éramos como decíamos, joe, si es que nos estamos haciendo viejas y nos estamos haciendo viejos. ¿Y dónde está la juventud? Y la verdad es que un aplauso para toda la juventud de Bilbao. Por primera vez ya era hora. Esto emociona, esto da fuerza, porque el poder las tenemos las personas de a pie. El poder lo tenemos cada persona y unido el poder de cada persona a todas las personas es lo que va a transformar esta sociedad. El problema es que no nos lo hemos creído. Porque es eso que decían nuestras madres y nuestros cuando yo tenía 15 años. ¿Tú vas a cambiar el mundo? Claro, yo sola no. Pero con todas las personas que estamos aquí y todas las que vamos a estar aquí, claro que cambiamos el mundo. Claro que lo cambiamos. Y la verdad es que no os podéis imaginar lo que he sentido cuando he visto todo esto. Esos años de esa paciencia revolucionaria, como decía Lenin, ¿no? Para hacer la revolución hace falta paciencia y humor. Y paciencia parece que la hemos tenido. Y humor también la hemos echado. Porque dentro de todo esto, humor la hemos tenido que echar. Y sí que me gustaría, yo creo, que tenéis un referente muy importante, que muy pocas veces se dice, y es la paciencia revolucionaria del movimiento feminista. Las mujeres hemos conseguido grandes cosas con una paciencia. Llevamos 250 años desde la revolución francesa luchando. Y hemos conseguido muchísimas cosas. Es más, nos faltan muchas por conseguir, pero hemos conseguido muchísimas. Sin violencia. Sin violencia. Nos han machacado. En pleno siglo XXI, la mayor violencia es que a las mujeres nos matan. Y nadie protesta. Y un chale a la calle porque nos maten. Pero esta es una esperanza. A mí, de verdad, no os podéis hacer ni idea. Yo soy una persona muy básica. Yo siempre lucho. Siempre digo, me han tratado de... Siempre están las del no. Porque todo lo que sale nos enganchamos. Y también el movimiento feminista, que estamos en todas las luchas, en todas las peleas, cosa que al contrario no están con el movimiento feminista. ¡Gracias! Gure doaña, hau da, gure poterea, hau da, gure indarra, Beraz, hui se bakarrik, Soren jake esan dauen modur, he. Feministok iroltza guztizietan egoten gara, segaitsik. Es daukagu, beste remirizorik. Es gara protagonistak, historiko protagonistak es gara. Es feminista, es emacumeak, zekulan es gara izen. No son iguales, otra cosa es que hagan la misma política, hacen la misma política que les impone Bruselas, que les impone el Fondo Monetario Internacional. Esos, los que entieguen eso, están contribuyendo a que pasen esas políticas. Quiero acabar, que hoy hemos quedado que nos vamos a expresar libremente, eso quiero hacer, derecho a expresión, derecho a expresión. Los partidos existen, escuchad, la memoria nos dice, con el franquismo nos decían que no hacían falta partido, porque ya estaba Franco, ya estaba Franco, y ahora está el rey que lo ha puesto Franco. Lo mismo, dejadme hablar. Sí, vamos a ver. Quiero, no, no queréis oír algunos, pero lo que está sucediendo es que este movimiento se está dando en todos los sitios, y empezó en Túnez, y siguió en Egipto, y sigue por toda África, y está en toda Europa, y es un movimiento que... Eso es lo que está en cuestión. Y la forma que esto no se ha manipulado es que haya democracia, y se pueda hablar libremente. Esto es lo que os tenía que decir. Gracias. Vale, quiero decir con esto, que podéis decir lo mismo sin decir nombres concretos de nadie. Porque luego, si nos ven abucheando a un partido político en concreto, los demás van a decir que es que estamos con ellos, que no, que tal. Y no nos da la gana. Que no nos utilicen. Que somos ciudadanos. Que nos hemos reunido aquí porque nos da la gana a cada uno de nosotros, libre y voluntariamente. Punto. Nadie nos mueve. Y ahora lo hable quien quiera. Bueno, yo es la primera vez que hago una cosa de estas. Estoy un poco nervioso, la verdad. Es una pasada esto, o sea, aop a Bilbao, aop a la gente. O sea, soy bilbaíno de toda la vida y estoy súper orgulloso de veros a todos aquí. Y es una pasada, la verdad. Yo, personalmente, estoy indignado porque esta democracia, o sea, es de risa, es una farsa. Aquí, en este país, el que financia una campaña es el que gobierna España y es así. Y estamos hartos. Para empezar, esta crisis que... Esta crisis no es como os ha contado los medios de comunicación. Esta crisis ha sido una crisis provocada. Una crisis provocada por la gran banca. Ellos la provocan y ellos nos ofrecen las soluciones. Y estamos hartos. No queremos eso. Inmigrantes. Un inmigrante no puede ser igual a nosotros ahora mismo si no tiene los mismos derechos y obligaciones. Las obligaciones sí las tienen, pero los derechos no. Ahora nos toca continuar el trabajo. Entender que el sufragio debe ser global. No basado en criterios del lugar de nacimiento, sino del territorio donde uno vive. Sin duda alguna no consigue anular toda esta estructura injusta en la que vivimos, pero yo creo que le puede dar un golpe fuerte en uno de sus principales pilares. Por un lado, a proyectivos más desfavorecidos. A los inmigrantes. No sabemos a quién votar nosotros o no queremos ni siquiera votar. Pues te damos ese voto a los que no lo tienen. Estos lugares pueden ser plazas o colegios electorales. Y a partir de estos puntos, vayamos por parejas, indignado, inmigrante también indignado, a los colegios electorales. Las consecuencias que le veo yo, si podemos llegar a esto. Bueno, si conseguimos un volumen alto, romperemos los estatus políticos establecidos en nuestros municipios y comunidades. Y ya que vamos a introducir un agente nuevo, el voto inmigrante, muy desequilibrador del actual estatus quo. Y precisamente eso es lo que queremos desequilibrar. Y esto lo conseguiremos porque ninguna encuesta, ninguna proyección y ningún gobierno anterior... Se abrirá un debate sobre su inclusión en el sufragio universal. Y a futuro serán más considerados en futuras decisiones políticas, campañas y programas electorales. Y disminuirán las diferencias entre nosotros y los inmigrantes y entre nuestros países.